El problema es siempre el sentido de la vida, el sentido del hecho. ¿Hay o no hay destino? ¿Está decidido todo o no? Entonces, este gran conflicto entre si existen o no los dioses, si los dioses deciden o no el destino, el karma, como mucha gente dice, es un problema existencial grave, tremendo. ¿Y qué parte está definido por el modelo ideal del cual cada quien parte? En este caso, fundamentalmente, cristianos judíos y musulmanes. Pero, ojo, cristianos, aquí es entre comillas, pero comillas con muchos puntos sustentivos porque el cristianismo medieval es bien pagano. No. Bien pagano quiere decir, cada pueblo asume formalmente el discurso del cristianismo con un profundo contenido de sus dioses locales. ¿Viste? Eso quiere decir, ¿no? Entonces, cuando se encuentran, el problema es siempre, ¿qué pueblo es superior o es el vencedor? Si es superior o es el vencedor, es porque su dios es superó. Entonces, cuando un pueblo es vencedor es porque su dios es más fuerte que el delos. El problema empieza cuando el pueblo es perdedor. Pero no una vez, sino varias veces. ¿No? Y el problema es cuando incluso el ganador... Pierde existencialmente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, después de haber ganado, sabe que todas las certezas con las cuales todos, todos su ejército, su pueblo, se ha conducido para ganar, son falsos. Entonces, por decir, digamos, los profetas o, qué sé yo, la religión, etcétera, decía que iban a perder si es que hacía tal o cual tipo de incursión en tal o cual tipo de momento, etcétera. De pronto ganan. Las certidumbres han caído abajo. Entonces, es un combate, es una luta de dioses. Como son politeístistas, la conclusión lógica del politeístmo es la secularización, o sea, la negación de Dios o de los dioses. ¿Por qué? Porque hay varias ideas relativas a lo que sea todo y todas entran en conflicto. Y la modernidad es un intento de querer superar eso. Por eso es que el sentido de la historia, el sentido de la vida, es un gran problema existencial. Y la modernidad quiere ponerse por sobre o más allá de todas las visiones locales que es religiosamente que en los pueblos, digamos, básicamente los, como se llama, musulmanes, judíos y cristianos. La burguesía surge y acontece con una nueva visión de la historia muy bien sintetizada por Hegel. La burguesía o la modernidad es el tiempo en el cual se solucionan todas esas contradicciones locales relativas de las religiones locales o de los pueblos locales o de las culturas locales. ¿No? Con el presupuesto o el prejuicio de que la naturaleza no determina la historia, los dioses no determinan la historia, solamente el ser humano, solamente lo humano es lo que determina la historia. ¿No? Y en tanto individuo. O sea, lo que me pasa a mí, si soy feliz o infeliz, si he fracasado o no en la vida, no tiene la culpa, ni la naturaleza, ni los dioses, sino solamente yo. O sea, yo soy el único responsable y o hacedor del sentido de mi historia. Y de pronto, bueno, esa visión que muchos historiadores o documentalistas inclusive lo trasladan al pasado, no existía en el pasado, existía en el presente. Y eso es una novedad cultural radical, pero que nos demueve muchísimo existencialmente a la subjetividad que están construyendo continuamente otro tipo de sentido para la vida. Por eso, para la modernidad, para el secularismo de la modernidad, es fundamental la no existencia de, digamos, la interpelación de otro tipo de dimensiones como la religiosa o divina o la de la naturaleza en la construcción del lector. Entonces, así pueden hacer ellos, digamos, lo que bien les parezca o les parezca. Y no va a pasar nada, salvo en esta vida. En esta vida es donde vamos a jugar todo, todo lo bueno, todo lo malo. Más allá de esto, no hay nada. No hay cielo, no hay valhalla, no hay nirvana, no hay nada. No hay nada. Entonces, todos jugamos aquí, listo. Bueno, viene Marx y eso está en crisis. Bueno, no es solamente por Marx, ¿no? Ahora, fíjense, con la primera concepción que de ciencia aparece en la modernidad, la neopositivista. La historia tiene que ver solamente con el pasado. Con Hegel, no, no es tan así. Bueno, aparte de eso, los hechos históricos no son objetivos. Son objetivos. Son objetivaciones que no han terminado de convertirse en fósiles, por decir, lo que hay muertos que siguen vivitos y coleando en el presente. Eso es lo que dice Hegel. Y aparte tiene razón. Y por eso están actuando y operando, están moviendo los hilos en el presente. Eso dice Hegel. Y Marx está de acuerdo con Hegel. ¿No? He visto uno que otro capitulito de una serie en Netflix sobre la creación de Inglaterra. Y una que yo traí, vaya al pasar. Da asco. Y ellos mismos cuentan esas barbaridades de las cuales, las cuales ellos hacían. Y siguen haciendo lo mismo. Con otro nombre, con otro, con otras formas, etc. Pero ahora Estados Unidos. Bueno, la modernidad isumbre con esta otra visión de la historia, en el sentido de que nosotros construimos esta escena. ¿No? Y lo podemos hacer inclusiva al margen de la historia. ¿No? Entonces, están imponiendo esa visión de la historia, igualito que los grandes medios de comunicación hoy, al servicio de las grandes transnacionales, respecto del COVID. Así, quieren imponer un tipo de debate. Respecto del cual, el pauper, el pobre, en este caso, el obrero, no puede hacer nada. No puede hacer nada. ¿No? ¿No? Y frente a eso, ¿qué hacer? Y entonces, Marx asiste a las luchas de cómo es que la clase obrera, el proletariado francés e inglés, francés, pero fundamentalmente francés, quiere cambiar el presente. Y sabe que cambiando el presente no va a mejorar mucho, pero sabe que si cambia el presente, puede cambiar el futuro. O sea, con Marx se abre la dimensión temporal del futuro a la acción del ser humano, a la acción del sujeto. O sea, fíjense, en el presente, con el neopositivismo, no podíamos hacer nada del pasado. Viene Hegel y dice, no, el pasado no es un objeto, sino que relacionándonos con él, podemos aclarar el sentido del presente. Entender el presente. ¿No? Pero ya, y lo que quiere la burguesía es que este presente, este estado de cosas, este sistema, se siga repitiendo, se siga reproduciendo. Y para ello tiene que imponer función del presente, o sea, una construcción de la historia. Primer mundo está de acuerdo con este presente. Ya no es solamente, digamos, el G7, hasta el G20. Están de acuerdo con este presente. ¿No? Y durante esta pandemia se ve, se nota, como es que casi todo parten del metas del plato que los grandes medios de comunicación al servicio de las grandes transnacionales, al servicio del 1% al impuesto sobre el fenómeno de la COVID. No. No. Parten de eso. Hasta el 1% de ahí. Hasta Tele Sur. Dios mío. No. El problema es, ¿cómo salimos de esto? Entonces, ese problema le parece amargo. Entonces, él dice, empezando a pensar a partir de lo negado por la concepción de la historia moderna, o sea, rulleta. En este caso, es el sujeto llamado proletario. El proletario no está de acuerdo con el presente. No puede estar de acuerdo con el presente. Está en desacuerdo con él. Entonces, por eso necesita transformar el presente para que el futuro sea otro. Para que no se siga imponiendo el mismo tipo de futuro que este tipo de presente sigue imponiendo. Ese es el fenómeno. Y entonces viene Marx. Y en este texto dice, como no tengo la mano, no puedo citar literalmente. Entonces dice, en las tesis sobre Feuerbach, hasta ahora los filósofos no han hecho más que interpretar el presente. De lo que se trata es de transformarlo. Hasta ahora los filósofos no han hecho más que interpretarlo, o sea, la realidad. De lo que se trata es de transformarlo. ¿No? Esto que dice Marx es genial. ¿No? Pero no es algo que se le ha acudido a él. Ojo, o sea, ojo. Así, pónganle, como les puedo decir, comillas, subrayado, a lo que voy a decir. Esta afirmación no le pertenece a Marx. Marx la toma del sismo judío. Del cual va a partir Benjamin. ¿Cuál es el problema con los místicos judíos? Y es el problema, otra vez, del destino, del sentido de la vida, del sentido de la historia. Dicen, y para esto hacen muchísimo, en este caso, cabalá. ¿No? Algo similar es también con los místicos hindúes y con los místicos chinos. Dicen, más o menos, así, palabras más, palabras menos. El que es un esclavo o un cierre de la historia, siempre cuando habla, dice, esto me ha pasado, esto me ha sucedido, esto me ha acontecido. O sea, pasivamente ha sufrido lo que le ha pasado, sea bueno o sea malo. Bueno, son unos los que siempre se están, están diciendo, este me ha pasado, esto me ha sucedido. Respecto de lo cual, no ha sido capaz de hacer nada. Estaba caminando por ahí, de pronto me encontré con alguien que me trató mal, me, 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 me. O me fue bien. Me encontré con, me encontré con la chava, me cambió la vida, pero para mal. O, o, me tope con un maestro. Era interesante, pero al final era un fraude, un fiado, un fraude. Y así, me metí un negocio que pensé que iba a ser bien, pero al final fue mal. O sea, unos son los que siempre hablan de lo que les pactó. Entonces dicen los místicos. Y otros son los que dicen, mira, yo voy a hacer que la realidad acontezca esto, que en el futuro pase esto. Y hacen que suceda eso. Que no era, que no había, que no existía. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento gracias al cual pueden lograr eso. Ese tipo de conocimientos, ese tipo de habilidad, ese tipo de capacidad, ese tipo de potencialidad, la tomaban del estudio, de los grandes misterios, secretos, de las energías que se mueven en la realidad. De ahí es que podían cambiar los escenarios. ¿No? Que decían que uno se iba a enfermar, pero hacen todo lo que hay que hacer y no se enferman. Que decían que uno iba a fracasar, pero hacen lo que hay que hacer y no fracasan. Decían que una lucha era, este, era una causa perdida, ¿no? Pero que dijeron lo que había que hacer, lucharon y triunfaron y así sucesivamente. ¿No? Entonces, ¿de dónde toma Marx esta afirmación de lo que se trata ahora es de transformar el presente? O sea, hacer que el futuro sea lo que mi proyecto quiere que sea, debiera ser o debiera acontecer. ¿Qué se entiende, compañero? Lo que estoy queriendo decir. Marx toma del misticismo judío esa noción, esa concepción y lo pone en la estésis. Y el capital es, bueno, desde el Grundris, ¿no? Para eso están las relaciones. Es un intento de querer desarrollar este tipo de cosas en el presente, transformar el futuro que se nos avecinaba y que yo quisiera que, o que nosotros quisiéramos o queremos que suceda, para no ser víctimas ni del presente, ni del futuro que se nos quiere informar. No sé si se entiende, su compañero. Bueno, es que en los cursos anteriores nosotros hemos mostrado de dónde toma Marx la dialéctica. Y ahí hemos, ¿cómo se llama?, lanzado varios, varias hipótesis al respecto. Entonces, una de las centrales es la que decíamos que la dialéctica de Hegel proviene del misticismo cristiano y la de Marx del misticismo judío, ¿no? Y aquí otra vez se empieza a colaborar eso, ¿no? Entonces, bueno, había discusiones de las cuales él participaba. Habíamos hablado especialmente del grupo en torno de su amigo Bruno Bauer, ¿no? Que es, digamos, de los primeros en alertar la especificidad de la dialéctica higiliana, no solamente para la generación de Marx, sino también en este caso especialmente para Marx. Ahora, mostrar en concreto y un específico, digamos, el texto o los textos, bueno, eso sí que ya va más allá de nuestro seminario. Entonces, fíjense, yo estoy intentando mostrar de dónde va a tomar la problemática que va a desplegar Benjamín en las tesis de la historia, ¿no? En parte es de sus reflexiones relativas a Marx, pero también en diálogo con el misticismo judío. No, porque, fíjense, ¿cómo llegamos a estas sospechas? Las tesis sobre Feuerbach se publicaron recién en la década del 30, del siglo XX, en la primera versión de las obras que, este, las obras fundamentales, estaba publicando el mega, en la ex Unión Soviética, ¿no? En el proyecto de la, ¿cómo se llama?, de la publicación de las obras completas. Entonces, ahí salieron Patrol Grundy, los dos escritos del 44, ¿no? Y, bueno, en combinación de textos está la especie sobre Feuerbach, creo que en la primera versión de la ley de los de la semana. En la década del 40, en la década del 50, se empezaron a hacer ya traducciones y difusiones en masa. En la década del 60, el marxista no repetía cómo logró las tesis sobre Feuerbach. Y esta afirmación, ¿no?, hasta ahora los filósofos, lo único que han hecho es el que se trata del mundo, el que se trata de transformar, ¿no? Este, hasta en el, hasta en Humboldt University, a la entrada, está ahí, en alemán, puesta la, o sea, en el siglo XX, ¿cuántas veces los obreros, la inspiración marxista, los marxistas, los socialistas, no han intentado cambiar el futuro o el presente? ¿Cuántas veces, no? Y en el caso de Europa, fundamentalmente, digamos, ¿cuántas veces lo han logrado, o por decidido, han logrado, digamos, ahora, en este caso nuestro, no? Estamos en el siglo XXI y la realidad capitalista y o moderna sigue intacta. El modelo neoliberal está agonizando, es cierto, pero sigo operando, ¿no? O sea, fíjense, este servidor que se empezó a inmiscuir en problemas teórico-políticos en la perspectiva marxista desde fines de 70. He visto como tres generaciones que han luchado por intentar cambiar la realidad. ¿Cuántos, cuántos lo han logrado? Mi pregunta es, no es, mejor dicho, no es mi problema, que desgraciados nos han permitido algo y no lo han logrado. No, mi pregunta es, ¿por qué no se ha logrado? ¿Por qué es tan difícil hacer eso? Y siempre queremos hacer eso. Queremos que acontezca en nuestra realidad una realidad conforme a nuestra perspectiva, a nuestros intereses, a nuestros proyectos. No queremos padecer el tipo de presente y o de realidad que impone a cada momento el imperio. Y ojo, mínimamente el 30% de la población mundial no solamente le va bien con este sistema, sino que van a hacer todo lo posible por mantenerlo. Y tienen los medios de comunicación a su disposición, el gran capital, la gran industria, etcétera. Las mejores armas, etcétera. Porque en todo esto, compañeros, ahora en Venezuela, en esta última intentona, se ha visto muy bien, si cualquier tipo de proyecto no es apoyado en última instancia por una milicia o por el ejército, no funciona. En el caso de Bolivia, hemos caído, como se llama, como fácil, o como cazar moscas, porque nunca hubo apoyo ni de la policía ni del ejército, peor que una milicia. Y es más, hasta el pueblo estaba desmovilizado. Estaba desmovilizado por las tonteras que hicieron alguna gente del gobierno con los movimientos sociales. Nos habla de problemas, compañeros, porque, digamos, quienes tenemos una perspectiva distinta a el orden o al sistema imperante, queremos que acontezca otro tipo de realidad. y no acontezca. Es una pregunta a la cual hay que darle vuelta. Por un lado, entonces, para que tenga sentido, hay que pensar, hay que poner a tematizar. ¿No? ¿De dónde saca más peso? ¿No? ¿De dónde? Entonces, porque, bueno, es el genio, ¿no? Pero es el genio que toma de otro lugar. O sea, si no fuese genio, no lo habría tomado como relevante. Ese es mi mi punto. ¿No? Porque hubieron muchos otros pensadores de su época que no tomaron nuestra perspectiva. ¿No? Entonces, en general, luceamos por inmiscuirlos en el presente en el sentido de que nos vaya un poquito mejor en el presente, pero, digamos, dejando impacto todo. O, si es que queremos cambiar la realidad, tenemos una pésima comprensión de lo que ella sea, de tal modo que, al final, lo único que hacemos es hacer que el presente continúe. Lo que mucha gente ha hecho, ¿no? Digamos, como dice el cabo del ocho, sin querer, queriendo. ¿No? Entonces, supuestamente estaban en contra del imperio, pero al final, digamos, decían que es un trabajo. Entonces, en mi opinión, este tipo de reflexión y yo discusión relativa a lo que sea el sentido del imperio, vamos a empezar a ver. Entonces, no sé si están listos para pasar al texto. Tal vez una ligera acotación en el sentido de que, bueno, ¿por qué es de lo último que escribe Benjamin? En parte no es casual, ¿no? Dicen los biógrafos que Benjamin, a estas alturas, fines del 30, principios del 40, ya tenía él, por historia, tendencias al suicidio. Muchas veces lo había platicado, ¿no? Con sus amigos, ¿no? Pero, digamos, el afán de querer seguir reflexionando al respeto, digamos, con mucha consistencia. Hacía de que escribiera, inclusive, en los márgenes de los periódicos, y reflexiones. Y bueno, agarró el manuscrito este, creo que hizo dos copias, uno le dio a Hannah Arendt, y el otro creo que se lo envió a Gertrude Solem. Como no tengo los libros de las biografías, en este momento no puedo dar el dato correcto, pero, con muchas, solo con mucha utilidad, envió este manuscrito a sus amigos, para que, bueno, él sabía, él sabía que había oro morido, por decirte, se podía trabajar. Y es al final de su vida, es en el sentido de que, bueno, fíjense, cuando uno es joven, lo digo especialmente a los alumnos de filosofía, de la licenciatura, cuando uno es joven, piensa que, no solamente todo está por hacerse, sino que piensa que hay mucho tiempo para poder hacer lo que sea. ¿No? Uno piensa que tiene el tiempo del mundo por un lado y por otro lado uno cree que tiene el físico para hacer lo que sea. Gras o dos, ¿no? Pero, cuando uno es joven, uno piensa así, digamos, como una nota del existente, ¿no? Solamente en la madurez, en la adultez. Por eso es que muchas veces platicaba que a mí me gustaba muchísimo hablar con gente muy adulta, gente muy sabia, pues, que han meditado, bueno, no solamente que han vivido mucho, sino que han meditado mucho acerca de lo que han vivido. Y la gente que de verdad ha vivido no ha tenido una vida individual, ha tenido una vida, por decir, histórica, en el sentido de que ha estado muy vinculada a la historia. Esa es la gente que tiene esa vida. O a la cultura. Es gente que ha estado mamando toda la vida a la cultura. Entonces, sus reflexiones apareciendo de modo individuales son culturales o son políticas o son históricas. En ese sentido, ascienden la mera individualidad. Entonces, el problema de lo que sea el sentido de la vida y o de la historia siempre aparece al final. Aparece que hay una especie de intuición de la conciencia de que como algo está empezando a caecer, inmediatamente se le ilumina a uno la inteligibilidad de todo eso. Y para eso, en parte, no hay edad en el sentido de que este un poco lo que se dice, ¿no? No hay edad para morir. Cuando uno presiente eso es cuando existencialmente agarra ese tipo de cosas se transforma. Se transforma de tal modo de que ciertas cosas triviales adquieren una relevancia tan fundamental y cosas tan fundamentales que eran para nosotros en la juventud tan, pero tan triviales. Y entonces, el único punto que uno tiene como para poder apoyarse o sujetarse no es la certidumbre de uno, es el gran metarrelato. El gran metarrelato es lo que en última instancia lo soporta o no a uno. Y ahí es donde uno se da cuenta que funcionó o no el gran metarrelato. Y cuando sucede eso es cuando uno aprende a guardar silencio. La forma definitiva de guardar silencio es la muerte. es lo que le aconteció a Bengen. En el misticismo judío hay una afirmación muy interesante y que paradójicamente la estoy contando también entre los místicos budistas ¿no? En este en esta sensación relativa a los niveles del conocimiento. En el primer plano del conocimiento que es el básico del sentido común etcétera etcétera dice que hay o es normal habitual el enfrentamiento entre ideas pero las ideas aquí son ónticas ¿no? Háganle cuenta un partido de ping pong o de tenis cada idea es una pelotita ¿no? Pum 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 eso le dicen pil o enfrentamiento óntico de ideas entonces todas las ideas aparecen como diferentes son distintas y todas se enfrentan ¿no? Entonces dice y parece que este hay por un lado quienes tienen la razón y por otro quienes no tienen la razón o hay el caso de quienes se enfrentan de modo irreconciliable en cuanto a la pretensión de verdad o no y no hay forma de reconciliación ¿no? Entonces digamos en el sentido tradicional aparecen tesis y antítesis que se están pero peleando a cada momento unos dicen sí otros dicen no o cualquier otro nos dice ¿cómo podemos ir más allá de eso? Entonces hay que elevarse de un plano a otro plano eso dice Mario ¿no? en el cual se ubica el lugar de verdad y otra razón que cada cual tiene y entonces uno ya no ve la contradicción sino solamente el lugar en el cual cada quien está ubicado ¿no? y en general en el ámbito de la vida cotidiana todos los seres humanos siempre tienen un contenido de verdad algo de verdad y eso no quiere decir que todo lo que dicen sea verdadero o en todo lo que sea o no verdadero en este caso por eso digo hay que tomarse en serio la reflexión dialéctica Marx dice hay que dejar que los muertos entienden a su vida en el caso boliviano por ejemplo con el famoso golpe de estado de la cuarentena en la penitenidad mucha gente de izquierda son ahora no solamente cadáveres políticos sino que son también cadáveres teóricos ¿no? gente que podía tener algo que decir digamos teóricamente en el ámbito de la cadena inclusiva de izquierda ahora son literales cadáveres porque han prestado su pluma y su voz a la justificación del golpe después de las estupideces que ya estaba haciendo este gobierno seguían justificando ¿no? ya son cadáveres ¿y qué parte? tienen una ascendencia en otro tipo de cadáveres por eso han devenido en este tipo de acción teórica y política ¿no? entonces esos cadáveres se refieren a un tipo de dimensión de la realidad o a un tipo de intelectuales ¿no? en este caso a un tipo de pasado el pasado no es uniforme hay tipos de pasados hay el pasado que quiere imponer el sistema de dominio y hay el tipo de pasado que quiere negar obdobinar encubrir hacer desaparecer este sistema de dominio pero no hay un tipo de pasado hay varios pasados en el presente igual entonces Marx está definiendo a un tipo de pasado que hay que dejarlo en el pasado en cambio Benjamin se está definiendo a un pasado que hay que recuperarlo hay que desencubrirlo hay que desempolvarlo hay que hacerlo que viva de nuevo porque hay pasados que no han muerto están vivitos y coleando los podemos hacer de vivir en este presente es más en la medida en que los hacemos de vivir nosotros también de vivimos en la medida en que convivimos con los muertos apestamos a muertos también nosotros imagínense hay gente de izquierda que sigue reivindicando a varias diosas ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿no? o sea hay gente de presente que se alimenta del muerto pues de lo muerto y empieza a apestar entonces hay que alimentarse de quienes en el pasado todavía no han muerto siguen siendo no solo semillas sino germen a ver aliméntense de puro germen muchachos jóvenes aliméntense de germenés todos los muchachos van a querer con ustedes igual a las muchachas porque uno empieza a oler de otro modo los naturistas dicen que las personas que comen mucha carne tienen un cementerio dentro de sus cuerpos y en parte es así es una metáloga pero en parte es así no hay que alimentarse del muerto hay que alimentarse de lo vivo y en el pasado hay muchas dimensiones que todavía están vivas es que no las conocemos ¿no? eso también en parte hace bloco y también hemos leído cómo se llama varias veces de muchos modos una cita de Marx de bueno es de las OME publicadas por la cultura económica hacia el primer volumen son los manuscritos juveniles de Marx y Engels hay varias cartas que he leído algunas citas de ahí en las cuales Marx pareciera que estuviese hablando blog en el sentido de cómo es que podemos proyectar al pasado al pasado en el presente hacia el finito todavía ¿no? entonces por eso la capacidad esto de que tanto que se repite igual a partir de Benjamin hay que saberla leer la historia contrapelo compañeros ¿qué quiere decir esto? ¿no? a cada momento hay que estar haciéndose esa pregunta a cada momento a todo tipo de dimensión de la telega hay que estar leyendo la contrapelo no solamente a los de derecha sino también a los de izquierda hay gente de derecha como esta tienda mandó este tienda mandolino creo que es tienda derecha que tiene cosas excelentes hay mucha gente de izquierda y yo no quiero nombrarlos que dicen cada barbaridad ¿no? pero es bien de izquierda ¿no? y se ocupa eso un compañero hay que saber ir distinguiendo a cada momento eso para eso hacemos este tipo de lecturas para tener criterios con los cuales poder hacer este tipo de al compañero de Chiapas que hizo su comentario bueno y a los compañeros que estuvieron antes por favor escuchen el audio anterior esta reflexión relativa a lo que podría ser el pensamiento o sea olvídense de que el pensamiento es pensamiento olvídense eso olvídense de que el pensamiento en el cerebro olvídense del sentir pensar de que se da en el cerebro y en el corazón no es en toda la corporalidad compañeros hay que pasar a los paradigmas en el momento en el cual ustedes los que me conocen ven que estoy golpeo a veces la mesa con la mano estoy pensando también con la mano acabo de girar el cuello hacia atrás hasta con el cuello estoy pensando entonces el peso no es del judaísmo el peso es la carga existencial que su generación está cargando y por eso muchas veces decía de que la cruz de Cristo es una metáfora de algo más elocuente ¿no? entonces en el caso de Marx por ejemplo él estaba cargando en sus espaldas toda la problemática obrera digamos ¿no? o de gente de izquierda que estaba tratando de cambiar la relación económica social política de ese entonces entonces no es como se llama esa reflexión teórica en no es una mera reflexión teórica es una reflexión esencial y es un en última especie es un peso es un compromiso es una responsabilidad que uno asume cuando se intenta pensar en este plano de de nivel ahora en el caso subió la salvación no es problema porque no es de origen cristiano en Benjamin no aparece el problema de la liberación ¿no? digamos tematizado por la filosofía de la liberación pero si está contenida la reflexión relativa a la redención que había tomado de bueno no fue su amigo el la estrategia de la redención compañeros quien ha escrito me acabo de olvidar tras dos gracias ¿no? este entre los cristianos el problema es la salvación entre los judíos es la redención no entonces ¿qué quiere decir el delito? no es parte a ver quién pónganse a pensar quién 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 antes o previamente la ha legado no podemos decir otra cosa peor y sabe se da cuenta de todo eso entonces ahora quiere ponerse a la altura de una superación de eso ¿no? entonces también de parte es una carga existencial ¿no? entonces por eso hay la pesadera densidad de esa reflexión teórica contenida en el contexto ¿no? bueno para hacer una un club o una conexión con la siguiente sesión voy a empezar a leer algo de la primera tesis empezar a comentar ya algo la primera tesis es una de las tres tesis más comentadas más leídas mucha gente inclusive la puede decir o repetir de memoria dice es notorio que existió según dice una automata o un muñeco de mecánico construido de tal manera que estaba capaz de cada jugada de una tesis con otra jugada que al final le hacía ganar la partida he visto una película en la cual hay presente en este muñeco con el uso de esta evidentemente no es este había una cultura ahí fundamentalmente principios del siglo XX con la aparición la disrupción de la industria la mecánica la ciencia el movimiento etc el ser humano podría construir autómatos o muñecos mecánicos entonces bueno que son capaces de ser así un poquito como los robots ahora son capaces de ser entonces este automata jugaba aje 3 y este podía ganarle a cualquiera entonces dice sigo diciendo muñeco trajeado a la turca con una pipa de la guina en la boca se sentaba frente al tablero apoyado sobre una mesa espaciosa un sistema de espejos provocaba la ilusión de que esta mesa era transparente por todos sus lados sentido de que lo que había este en el muñeco este ¿no? este automata o este muñeco mecánico pero en realidad dentro había un enano jorobado que era un maestro en los juegos del ajedrez y que guiaba mediante hilos en las manos del muñeco en realidad él era quien jugaba el ajedrez no el muñeco entonces dice 20 podemos imaginarnos un equivalente de este aparato no ha sido efectivo siempre debe ganar el muñeco que llamamos materialismo histórico el materialismo histórico aquí es el muñeco es el fenómeno es lo que se ve este este muñeco o sea el materialismo histórico podrá haberse las con cualquiera la cuenta la cual cualquiera si toma a su servicio la teología la cual como es sabido es muy pequeña y fea o sea es como el jorobado que está ahí que naza antes la teología sabido es muy pequeña y fea este de lo más vapuleado en el surgimiento de la modernidad ha sido la teología ¿no? por eso de ser la ciencia de la ciencia la han reducido y en muchos lugares la han excluido fuera de las facultades y convertida digamos en total idealismo o pseudociencia o cualquier contenido este materialismo histórico podrá ser con cualquier si toma su servicio la teología la cual como es sabida es muy pequeña y fea y no debe dejarte ver de ningún modo ¿no? entonces el materialismo histórico puede ser imbatible o sea puede ganar cualquier tipo de contienda puede ser realmente superior si es que toma su servicio a la teología y lo que hizo el materialismo histórico en su desarrollo fue exactamente lo mismo perdón fue exactamente al contrario fue una negación de la teología que no la puso a su servicio sino que simplemente la excluyó la negó etcétera etcétera bueno primero ¿por qué dice esto Benjamin? y segundo ¿por qué? fíjense este texto sobre la historia dicen los de teórafos bueno el primero en publicar es Adorno y conmigo Gerson Scholem con el apoyo de Anna Adem elaboran una selección una pequeña antología de textos de Walter Benjamin digamos como en memoria de él porque amigo amigo Benjamin fue de de Adorno y de Sol en cambio de Hannah Arendt no fueron amigos sí se conocían pero así amigos amigos no no fueron tipificados todo eso y Canaren lo admiraba pero así la amistad que tuvieron Adorno y Scholem con Benjamin es así se puede llamar amistad entonces publican el texto y ahí empieza como se llama la discusión de esta genialidad y obviamente leen muchos marxistas no mucha gente que ya está empezando a conocer la valía el gran aporte que había hecho en la escuela de Frankfurt y en parte también se lo relacionaba a Benjamin como colaborador de la escuela de Frankfurt y si en parte digamos colaboró pero no fue digamos más fuerte sino porque él no haya querido sino prácticamente no le dejaron ya muchos amigos son mujeres por un instante y en vez de apoyarlo y difundir sus textos apropiando sus ideas porque discutían o leían los textos entonces fíjense esto le dio Adorno que hizo con la teología y el matrimonio histórico nada esto le dio por Keimer ¿no? que hizo con la teología y el matrimonio histórico nada el propio Habermas ¿qué hizo? peor todavía ¿qué es esto? compañeros ¿qué hicieron? o sea ¿no entendieron? ahora después ¿no entendieron? y siempre digo no no es porque sean estúpidos no compañeros esa no es la respuesta ¿no? porque no tenían marco categoría ¿qué quiere decir no tenían marco categoría? no tenían un corpus de categorías que les permitiera entender un problema como este ¿por qué uno tiene o no tal o cual tipo de categoría? no sólo porque las categorías a uno le permiten o no entender tal o cual tipo de dimensión de las medidas el problema en última instancia no es de qué categorías me sirvo yo para entender las medidas el problema en última instancia es en qué tipo de categorías creo o no para poder entender o para poder producir un marco de comprensión y entendimiento de las medidas porque hay dimensiones de la realidad que nosotros podemos comprobar empíricamente como reales o no como verdaderas o no y hay dimensiones de la realidad en las cuales es imposible que podamos comprobar empíricamente si sólo no verdadera si sólo no real cuya única forma de relación con ella es que si creo o no y ojo todas siempre aparecen todas formas de comprensión de la realidad todo marco categorial siempre aparece siempre se presenta argumentativamente de un modo lógico siempre hay un grado de coherencia en cualquier tipo de explicación acerca de cualquier tipo de porque un monocovid ustedes saben compañeros hay cualquier cantidad de explicaciones fíjense cuando Donald Trump y Bolsonaro dicen o decían de que era una gripecita en parte en parte hay 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 algo de eso porque ellos dicen lo que dicen no porque se les ocurra o porque sean meros ignorantes ellos tienen acceso a este tipo de información la COVID es un tipo de gripe pero no es cualquier gripecita entonces como ellos y por qué creyeron hacer tipo de información que les dieron para decir lo que han dicho y hasta el puente Donald Trump dijo respecto de la anticia que les decía al principio de que una empresa norteamericana estaba por descubrir la cura de la de la COVID hasta el propio Trump dice no ya estamos bien avanzados tuvo en parte acceso a cierto tipo de información y cuando aparece bien lógico me parece que es verdadero aunque no lo comprobemos empíricamente el problema es cómo nos relacionamos con lo cual no se puede comprobar empíricamente que tiene que ver con la realidad en esta parte tiene que ver esta categoría que ha desarrollado en su crítica de la reacción utópica el problema no es saber que existe o no una utopía el problema es saber qué tipo de consecuencias biófeno o menos produce una utopía o sea hay dimensiones de la realidad que nosotros podemos conocer solamente por los efectos que produce por las consecuencias que produce por eso sabemos que existan aunque no podamos comprobar entonces el materialismo histórico por su grado de modernización o sea secularización igualito que el proyecto Burgen de Ciencia ya tenía solo aquello que podía ser comprobado y como los grandes mitos no pueden ser comprobados científicamente fueron excluidos de la tematización teórica como pertinentes o no válidos o no para comprender la realidad y en parte lo que ha acontecido después de la Segunda Guerra Mundial ha ido confirmando lentamente porque hay cosas que no aparecen inmediatamente no aparecen al día siguiente ni al año siguiente ni 10 años las consecuencias perversas de la modernidad han aparecido de 100 fines del siglo 90 ya se los veía pero no era evidente para todos entonces es cuando empezamos por primera vez a cuestionar a la modernidad indote o sea a ella de forma completa ya no aspectos de ella porque por las consecuencias que ya promueve yo creo no respecto de lo cual no hay argumento lógico en primera instancia no hay pues hay meros balbuceos el hecho de que no haya argumento no quiere decir que sea falso el poder tiene cualquier cantidad de argumentos tiene cualquier cantidad de abogados que a uno le pueden destrozar hacer girar la realidad una y diez y veinte veces para calcularle a uno que la posición de que uno esté equivocado y que no no le queda más que cometerse a los vecinos del fondo humana está interrumpido tienen cualquier cantidad de argumentos sin embargo no tienen la verdad o su grado de relación con los real de la realidad tiene poco que entonces ahora el problema es cómo construimos un marco categorial que haga aparecer lo que este sistema quiere negar y lo encubrir lo haga parecer de tal modo que su grado de verdad acontezca ante todo como evidente evidente de tal modo de que se descubra la falacia de la modernidad común no sé si se entiende en este compañero se acabo de dar cuenta que nos pasamos de la baja entonces nos vemos la siguiente sesión el próximo día de la